Nacidos y nacidas en el signo de Libra Nacidos y nacidas en el signo de Libra Para ti Libra, la palabra tiene fuerza y tiene poder Vas a vivir una experiencia esotérica única Vas a vencer a un enemigo que quiere perjudicar tu nombre Hay una persona que a nivel espiritual te va a ayudar a conseguir un terreno, una propiedad, un negocio Hay un negocio, hay un negocio que aún no se ha terminado de dar Hoy va a llegar una visita sorpresa a tu casa Te van a hacer un préstamo para que lo puedas invertir en una empresa Tendrás una discrepancia con una persona que te hace pasar por loco O te hace pasar por loca Tú vas por más calladito, calladito, calladito Vas buscando el éxito en tu vida Vas buscando la prosperidad en tu vida Hay una mudanza, te van a ofrecer una mudanza Posiblemente tengas que trabajar en otro lugar Vas a estar feliz, contento, contenta, contenta Porque te van a ofrecer un ascenso Libra, yo veo que tú aquí no le vas a trabajar a nadie Tú vas a buscar la manera de trabajar de manera independiente Yo siento que tú vas a vivir un momento inquietante en la madrugada Vas a sentir la presencia de una entidad en tu casa Vas a sentir que alguien te habla al oído Hay algo que a nivel espiritual te está tomando por sorpresa Si aparece una persona en tu vida Para ayudarte a que tú puedas solucionar un problema que vienes arrastrando del pasado Vas a sentir que una energía celestial va a rodear tu casa Sentirás como un aura energética totalmente positiva Vas a tener un encuentro con una mujer de signo acuario Que habla un idioma extranjero Un amigo le va a doler el alma haberte mentido Y va a buscar tu perdón Pero no lo va a conseguir Vas a ir con tu vehículo De repente se te olvidó echarle combustible al vehículo Te quedas varado, varada en una avenida Hay un familiar tuyo que te va a mandar un video Que te va a hacer reír Te alegras porque tienes tiempo que no ves a un familiar tuyo Te van a pagar un dinero Y con eso vas a hacer un tremendo mercado en tu casa De repente te dan una noticia de que hay un embarazo Hay una felicidad Te culpan de algo que no tiene nada que ver contigo Asumes un compromiso Te delegan una responsabilidad en otras tierras Conoces a alguien Que te va a hacer experimentar una vida diferente Un muerto se te para en la frente de la puerta de tu casa Sentirás una presencia espiritual en tu casa Vivirás una experiencia religiosa Harás un ensalme en tu hogar Harás un ensalme en tu oficina Culminarás una carrera Terminarás un proyecto profesional Veo que te provoca ir de viajes Compartir con gente que tiene tiempo que no compartes Reunirte con personas que tienen tiempo que no te reúnes En cualquier momento de tu vida Hay una gran riqueza que vas a tener en tus manos Una gran prosperidad que vas a tener en tus manos Tú te estás levantando Poco a poco te estás levantando Te van a dar un certificado que te autoriza Trabajar tu profesión Vivirás una experiencia religiosa Una experiencia esotérica en tu casa Tendrás una experiencia espiritual en tu casa Creerás ver a un familiar difunto tuyo Parado en la puerta de tu casa En tu trabajo, en tu oficina, en tu lugar Siento que hay alguien Que va a pedir un dinero prestado Te va a mentir Te va a engañar Te va a quitar el dinero Y después no te lo va a devolver Veo también sentimientos Preocupación Por situación de salud Situación de familia O situación de hijos Noche caliente Noche de pasión Te desean O tú estás deseando a alguien Alguien te echa la culpa Dice que tú eres el culpable de su situación Tú te lavas las manos como Poncio Pilato Te lavas las manos Como Poncio Pilato Aquí veo Presiento que tu jefe o tu jefa Te va a hacer un préstamo Para que tú empieces tu propio negocio Un ser de luz Se te va a manifestar a través de un sueño Para decirte Que alguien te está ocultando algo Tú estabas buscando el amor En la persona equivocada En el lugar equivocado Te veo en una reunión Te vas a sentar al lado de una persona De mucho poder Te enfrentas a una persona Por causa de un dinero Por causa de un negocio Te pagan una deuda Salgan una deuda Viene una persona de tierras lejanas A ofrecerte una negociación Vas a vivir una experiencia religiosa Cumples una promesa Pagas una deuda Un viejo amigo Una vieja amiga Se reencuentra contigo Quitas de tu vida una persona Que en el pasado te fue infiel Fue deshonesto Sacas de tu vida una persona Que realmente no cumplió Con las expectativas Que tú creías Vas a tener una revelación Un sueño premonitorio Tenga mucho cuidado En un viaje por carretera largo Cuidado en un río En una laguna Veo algo que se suscita Te pagan un dinero Te van a llamar Para pagarte un dinero Veo que vas a saldar una deuda Vas a terminar con una deuda Cancelas una deuda Y vas a estar feliz Vas a estar contento Contenta Te van a dar una beca Te van a dar la oportunidad De que tú termines unos estudios En una universidad En un colegio En un instituto Te van a hacer una propuesta Para un viaje A un lugar donde te vas a reunir Con tu familia Es un viaje de disfrute Es un viaje de placer Vas a querer renovar tu ropa Quieres mostrarte ante todos Con una buena imagen Vas a descubrir Que una persona que dice Que tiene amores contigo Está saliendo con otra persona O tiene una relación Con otra persona Vas a tener un hecho curioso Con una tela Que acabas de comprar O una tela Que vas a comprar Vas a hacer un importante viaje Junto a una persona Muy querida tuya Una persona que se fue De la casa Vuelve a la casa Con la cola entre las piernas Esto te está diciendo Prepárate Porque hay una lucha De poderes contigo O tú vas A recuperar tu puesto O tú vas A recuperar tu poder O tú vas A recuperar algo Que te pertenece De la noche a la mañana Tú te vas a consagrar A ti te van a dar Un apoyo espiritual Vas a comenzar Unos estudios Te veo viajando Te veo haciendo Preparativos de papeles Porque vas a viajar Aquí hay una persona Que te miente Hay una persona Que te va a mentir Vas a llorar Por una gran decepción Sientes Que hay muchas cosas Que te atormentan Te vas a sentar A ver a tu contrario pasar Una guerra Una rivalidad Un desconcierto Una tristeza Hay una traición Hay alguien que te va a traicionar Aquí Te va a tocar luchar Contra un enemigo poderoso Y lo vences Vas a enfrentar Un abogado Un juez Algo con la justicia Vas a ir a conocer Un empleo Que te van a ofrecer Prepárate Porque veo negocios Veo dinero Veo que vas a montar Tu propio negocio Tu propia empresa Tú solo Tú sola Arregla las papeles Vas a tener un título Vas a tener una profesión Tú vas a tener El éxito Que tú te mereces Tú te vas a beneficiar Porque Dios quiere Que tú te beneficies Vas a tener éxito económico Y profesional Te refugias En el estudio En la superación personal En tu trabajo En tus hijos Te refugias En tu crecimiento profesional Tienes que tener cuidado Con un hijo O una hija Un hijo O una hija A quien tú le vas a delegar Una responsabilidad Te van a pagar Un servicio que hiciste Te van a pagar Un dinero Hay una deuda Que tú vas a cancelar Vas a ganar dinero Pero también vas a tener Que pagar una comisión Te van a invitar A una importante reunión De negocios Vas a descubrir Una mentira Te vas a sentir Decepcionado Decepcionada Traicionado Traicionada Por alguien Hay unos documentos Legales Ayudarás A tu madre O a tu padre En algo que tiene Que ver con la salud No vas a querer Irte A otro país Porque aún Tienes muchas cosas Por terminar Dios tiene El control De tu vida De la noche A la mañana Estudias De la noche A la mañana Harás un cambio Total en tu vida Te das el valor Que te mereces Exiges Respeto De la noche A la mañana Pagas tus deudas Cancelas compromisos Con personas Que no te merecen Te van a hacer Una llamada telefónica O le vas a hacer Una llamada telefónica A una persona Que tiene mucho poder Tú te vas a sentar Cara a cara Con tu enemigo Creyeron que tú Te ibas a quedar En la ruina Muchos pensaron Que tú te venías Al foso Una persona Que te faltaba El respeto Te va a pedir perdón Una persona Que habló muy mal A tus espaldas Te va a pedir perdón Harás un negocio En tierras lejanas Vas a invertir Un dinero En un negocio Que te va a favorecer Económico Y profesionalmente Te veo viajando A tierras productivas Te envuelves En negocios productivos Una gran noticia Que te va a alegrar El alma Y te va a alegrar El corazón Yo sé que en cualquier momento Tú vas a desarrollar Una cualidad espiritual En cualquier momento Tu vida va a ser Muy diferente A la que tú tienes En este momento Vas a tener Revelaciones Sueños premonitorios Hay una conexión Con el más allá Veo que te vas a Vas a preocuparte Un poco Por tu salud Por tu bienestar Por tu paz Por tu tranquilidad Aquí hay una persona Que te quiere invitar A una reunión Invitar a un encuentro De tipo profesional Cuidado con una trampa Dinero va Dinero viene Y en cualquier momento Una gran noticia Va a llegar a tu vida Vas a poner en orden Muchas cosas A nivel profesional Te vas a mostrar Muy molesto Con un familiar tuyo Que no está haciendo Las cosas bien Cuidado con discusiones Discrepancias En la familia No te extrañe Que tengas una experiencia Paranormal Vas a sentir Como escalofríos Dedícale Un día a la semana Para que vayas A las oraciones Con Dios Tú vas a empezar Tu propio emprendimiento Vas a montar Tu propio negocio Hoy el cosmos El cosmos Te va a dar La suerte necesaria Para que atraigas Tremendo negocio Y montes Tremenda empresa De la noche a la mañana Te llega una gran cantidad De dinero De la noche a la mañana Vas a sentir Como un profundo Agradecimiento Con Dios Veo que vas A tener un hecho Curioso En una iglesia Hay un hombre Hay un hombre Una mujer Que se quiere Amarrar A tu vida Yo presiento Que hay una persona Que va a buscar La manera La forma De incluirte En el mundo espiritual Tú eres muy estable En tu trabajo Pero ya estás Cansado Cansada De estar en el mismo Lugar siempre Te vas a enfocar En tu negocio Propio A la hora De hacer una negociación Ponga los puntos Claros Sobre las IES Cuida con lo que firmes Una estafa Una trampa Vences Un contrario Vences Un enemigo Vas a viajar A otras tierras Y vas a cumplir Una promesa Pago de deuda Pero te involucras En algo espiritual Alguien te promete Algo que no cumple Vas a llorar De felicidad Alguien Hará lo humanamente Posible Por ti Los negocios Están a la vuelta De la esquina Vas a pensar En ti Vas a terminar Estudios Te vas a enfocar A tu cuidado Personal Te vas a poner Pasión A tu vida Te vas a impregnar Pasión A tu vida Ganas Una demanda Vas a demandar A una persona Vas a ganar Más dinero Del que ganabas Antes Parece que el espíritu De la suerte Te va a rodear Hay una medium Vas a conocer Una medium Que te va a hacer Un análisis De la quirumancia Vas a poner en orden Tus estudios Tu trabajo Vas a organizar Tus estudios Vas a hacer Negocios Un nuevo Proyecto de vida A nivel económico Vas a recibir Un dinero Te van a pagar Un dinero Te vas a mudar Vas a tener Una mudanza Vas a estudiar Vas a prepararte Vas a crecer Tu estás Enfocado En tu crecimiento Personal Tienes que empezar A tomar cartas En el asunto En tu vida Métale el pecho A su salud No comas Comida Chatarra Vas a conocer Una persona La suerte El dinero Y la abundancia Llegan a tu mano Tú vas a llegar A la vida De una persona Tú te vas A convertir En su ángel Aquí veo Que De repente Comienzas A superar Muchas cosas De tu vida Tú le vas A salvar La vida A una persona Tu experiencia Va a ser El espejo Escucha Los latidos De tu corazón Presta la atención A tu sexto sentido Prestale mucha atención A tu sexto sentido Te vas a unir A un grupo de personas Que te van a ayudar Te van a aportar Te van a respaldar Te van a guiar Te van a orientar Te van a ayudar A levantarte Tienes una misión De vida Que vas a cumplir Pronto Antes de morirte Te vas a asociar Con una persona De tu familia Hay una persona Que te va a hacer Un ofrecimiento Donde vas a ganar Muy bien Vas a buscar De trabajar lejos Vas a buscar Una nueva vivienda Pagas un dinero Para saldar Un compromiso Ahorra dinero Te vas a sentar A hablar con alguien De negocios Te sientas A contar dinero Veo mucho dinero Te veo mucho dinero En la mano Alégate de la gente Tóxica No le des Tanta vuelta A las cosas Mantente En perfil bajo Juega con trampas Vas a viajar Con tus hijos Terminas unos estudios Vas a comenzar Un proyecto de vida Vas a conocer A una persona Que te va a cambiar La vida Vas a ganar dinero La suerte La traes Desarrollarás Tu parte espiritual Tienes un buen aura Una buena energía Vas a soñar Con seres Del más allá Te vas a preparar Para un viaje Sobre todo Vas a luchar Para labrarte Un futuro Pagarás un dinero Por un tratamiento Médico Cuídate la salud Vas a soñar Con un muerto Que te habla Te depositan Un dinero Y pagas Una deuda Te va a preocupar Los gastos Que tienes Con tu familia Veo que aquí Vas a tener Sueños Premonitorios Tú te vas a dar cuenta Realmente Quién es la persona Que te importa Tú has tratado De hacer algo Desde hace mucho tiempo Sabes Descubres O escuchas Algo que te decepciona Tú vas a estudiar Veo que vas a preparar Una cátedra Unos estudios Un taller Alguien te quiere poner Como troncos Barreras Obstáculo Para que tú no llegues A la meta No has ahorrado Como realmente Tienes que ahorrar Vas a tener La oportunidad De un gran negocio Yo siento Que tú vas a agarrar Un dinero Y vas a comprar Propiedades Enfrentas O confrontas A una persona Que juega Con tus sentimientos No vuelvas Al pasado Tú estás Para crecer Tú vas A progresar Tú vas A triunfar Porque te lo Mereces Van a orar Por ti Sientes La presencia De entidades Espirituales En tu casa Vas a tener Un triunfo Profesional Conoces A alguien Que te va a dar El amor Que te mereces Veo una unión Veo un compromiso Veo una relación Que comienza Cuidado con lo que compras Analiza todo bien Antes de pagar Te veo mucho dinero En la mano Y este dinero Lo vas a usar A tu beneplácito La suerte Empieza a llegar A tu vida Terminas unos estudios Vas a comenzar Un proyecto de vida Vas a tener Una preocupación Por un familiar tuyo Que está pasando Por un momento De salud Bastante complicado Te vas a mudar Tú te vas a mudar Vas a tener Una experiencia Espiritual Inolvidable Vas a soñar Con personas Fallecidas Te veo un viaje Largo por carretera Donde vas a llegar A un nuevo territorio Hay un matrimonio En puerta Compromiso matrimonial Te enfrentas A una persona De poder Por deudas Por dinero Una persona Pide tu mano O hay matrimonio O una petición De mano Por fin Dios Se acuerda de ti Va a ponerte En tu camino Lo que te mereces Te veo Que te vas a mudar Veo algo grande Que te va a traer Mucho bienestar Montas Un tremendo negocio Harás Un importante viaje Te reúnes Con personas Que te van a levantar Que te van a dar apoyo Respaldo A nivel espiritual A nivel profesional Recibes Una consagración Religiosa Una consagración Espiritual Empieza a preocuparte Por ti Por tu salud mental Tú necesitas Delegar funciones Empieza a relajarte Un poco más Vas a tener problemas Con el azúcar Tienes que tener Un hábito alimenticio Más productivo Veo que de la noche A la mañana Sales victorioso Victoriosa De una deuda Yo te veo invirtiendo Y es una inversión Que te va a generar Mucha paz Gracias 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 Gracias